Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo este tutorial de este mini arete. Miren qué bonito, lo he hecho con Super Duo. Una gota o una lágrima y mostacilla color dorado. Es bastante versátil, lo pueden utilizar ahora para verano ya que es bastante colorido. Pero también lo pueden hacer de un solo color, si así lo desean. Para este yo voy a estar utilizando 6 Super Duo en color azul. 6 Super Duo de diferentes colores. Una lágrima o una gota. Una perla blanca número 6. Y mostacilla color dorada número 11. También vamos a estar utilizando hilo Sloan y una aguja plana. Estoy utilizando el hilo negro porque el blanco se me ha terminado y todavía no me lo han traído. Bien, como les dije, vamos a estar utilizando 12 Super Duo. Mírenlo acá. En color azul. Lo vamos a pasar todo por la aguja y lo vamos a estar llevando hasta el final del hilo. Cuando ya estemos al final del hilo, entonces vamos a volver por la parte trasera, o sea, donde termina el hilo. Y vamos a entrar la aguja por cada uno de los Super Duo hasta llegar al final. Cuando ya estemos en el final, vamos a hacer 3 nuditos simples y vamos a seguir avanzando con nuestro trabajo. Gracias. 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 que tengamos nuestro círculo con los nuditos hechos, tiene que verse de esta manera, como una florcita, ¿ven? Entonces, luego que tengamos esto, vamos a subir a la partecita de arriba, o sea, vamos a pasar una por el hoyito del superduo, vamos a pasar la que no quede enfrente, ¿ven? Entonces, luego que avancemos un superduo, vamos a estar tomando una mostacilla número once en color dorada, y vamos a estar pasándola de superduo al siguiente superduo, ¿ven? Pasamos de un superduo al siguiente, hasta aquí tienen que ir así, repito, tomamos una mostacilla y pasamos de un superduo al siguiente, miren que bonito se va viendo el trabajo, tomamos una mostacilla y avanzamos, tomamos una mostacilla y avanzamos al siguiente, este procedimiento lo vamos a estar haciendo hasta culminar todo el círculo, tomando una mostacilla y pasando al siguiente superduo, cuando ya tengamos todo el círculo terminado, se le va a ver de esta manera, ¿ven? Yo voy a colocar la última mostacilla, ¿ven? Y subimos entonces a la mostacilla siguiente y nos quedamos ahí, luego que tenemos acá en la mostacilla, vamos a bajar, vamos a bajar al superduo a la parte de abajo, el hoyito que queda en la parte de abajo del superduo donde estamos, ¿ven? Vamos a entrar nuestra aguja, vamos a tomar nuestra perla número seis blanca que le dije anteriormente, la tenemos reservada por acá, tomamos nuestra perla y la vamos a pasar, la aguja, al siguiente superduo que le quede de frente, o sea, el que le queda en la parte del frente y vamos a pasar nuestra aguja también, denme un momento, vuelvo y le repito, estamos en el superduo en la parte de abajo, yo corto el excedente porque no me gusta trabajar con excedente, bien, yo tomo la perla, paso al superduo que le queda en frente y paso la aguja por dentro del orificio que está en la parte de abajo, ¿ven? Pueden avanzar uno o dos superduo luego que hagan este proceso, yo avanzo un superduo, entramos nuestra perla y ella queda ajustada en el orificio, ¿ven? En el orificio, no queda dentro del orificio, ahora si usted quiere que quede dentro y no que quede por encimita, como yo lo estoy haciendo, lo que tiene que hacer es que la florcita la van a hacer un poquito más floja, luego de esto van a subir el superduo a la parte de arriba y van a pasarlo y a pasar una mostacilla, miren, vamos a pasar la mostacilla ahora, ya pasamos el superduo y ahora pasamos una mostacilla, entonces, luego que ya estemos acá, vamos a tomar tres mostacillas, tres mostacillas y vamos a estar pasando de mostacilla dorada a la siguiente mostacilla dorada, ¿ven? De una mostacilla a la siguiente, se le va a ir formando este piquito encima del superduo, repito, tomamos tres mostacillas y pasamos de una mostacilla a la siguiente, miren que bonito se ve hasta ahí, vamos a hacer esto en todas las mostacillas, vamos a ir tomando tres y pasando de mostacilla a mostacilla hasta culminar el círculo, luego que ya hayamos culminado el círculo se le tiene que ver de esta manera, yo voy a poner las últimas tres mostacillas y la voy a pasar de mostacilla a mostacilla, ya como está en esta forma, tenemos un hermoso arete pequeño que le ponen un topito en la parte de atrás o le ponen un anzuelo y ya sería un mini arete, muy bonito, pero yo lo voy a llevar un poco más allá, luego que yo haga esto voy a subir a la punta de las mostacillas, o sea a la número dos de las tres que colocamos y voy a tomar dos superduos de diferentes colores y lo voy a estar pasando de mostacilla a mostacilla, o sea de punta a punta, miren tomo dos superduos de diferentes colores porque este es un arete colorido y voy a estar pasando de punta a punta y de esta forma se le tiene que ir viendo el trabajo, tomamos dos superduos de diferentes colores, ustedes combinan los colores como les guste, les exhorto que se queden también hasta el final del video porque le tengo una sorpresa a todas las mamis o a todas las personas que quieren algo adicional a la parte de los accesorios para su negocio o ya sea para hacerlo de manera personal, les exhorto que se queden hasta el final porque le tengo una sorpresita esto lo vamos a ir haciendo, vamos a tomar solamente 12 superduos de colores porque no vamos a hacer el círculo completo, si fuera el círculo completo que ustedes quisieran hacer entonces serían 24 superduos, ahora yo solamente estoy haciendo medio círculo por eso estoy utilizando solamente 12 de diferentes colores, recuerden también que luego que ustedes coloquen en un arete una secuencia de colores, tienen que fijarse muy bien para que en el siguiente arete que hagan en el compañero tenga la misma secuencia, bien ya tenemos todos los superduos entonces yo aquí vamos a volver a la parte de atrás y vamos a tomar 3 mostacillas para regresar, ven, 3 mostacillas y damos la vuelta, yo aquí me pasé con una mostacilla así que vamos a dar para atrás solamente tenemos que pasar el hoyito del superduo y quedarnos ahí, entonces ahora yo voy a tomar 3 mostacillas doradas número 11, ven, 3 y vamos a estar pasando hacia atrás, vamos a pasar por el orificio de la parte de arriba de mi superduo, vamos a ajustarlo para que quede bien colocado, deben ir ajustando cada vez que hagan cualquier, cada vez que hagan cualquier paso para que su trabajo no le quede flojo, entonces luego de esto vamos a ir tomando una mostacilla número 11 y vamos a estar pasando de superduo a superduo sin dejar espacios de superduo a superduo hasta llegar al final, ven, sin dejar espacio, pasamos de un superduo al siguiente, mírenlo acá, este es un arete como les dije es muy bonito y ahora para el verano pueden reutilizar esos superduos que le quedaron de trabajos anteriores o de temporadas anteriores porque se estuvo utilizando mucho en el 2016 que fue cuando empezó el boom de los superduos y ha ido bajando un poco su intensidad pero aún se está utilizando, ya luego que hagamos esto y llegamos al final, entonces vamos a tomar nuevamente 3 mostacillas doradas y vamos a regresar como lo hicimos al principio, pero ya no sería por la parte de arriba sino al revés, sería por la parte de abajo y vamos a ir pasando superduo y mostacilla, miren superduo y vamos a ir pasando hasta llegar a la mitad del trabajo, van a contar 6 superduos y cuando lleguen a la mitad ahí se van a detener, ven, yo voy pasando por la mostacilla y los superduos vamos a ir pasando hasta llegar a el número 6 cuando ya yo esté en el número 6 que donde está esta mostacilla, miren acá, yo voy a bajar mi aguja a la mostacilla de la parte de abajo y aquí voy a tomar, ven, yo voy a tomar el cristal en forma de lágrima o de gota que tengo por acá, vamos a tomar una mostacilla dorada, el cristal y luego otra mostacilla dorada, esperen que le enseñe, tomamos una mostacilla dorada, repito, el cristal y otra mostacilla dorada, ven como lo tengo acá, lo vamos a introducir, vamos a devolvernos por la mostacilla, por el cristal y por la siguiente mostacilla y lo vamos a pasar por el lado contrario, ven, por el lado contrario de la mostacilla de la parte de arriba así se le tiene que ver, miren que bonito queda, entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a introducir nuestra aguja por algún orificio donde veamos el hilo veamos hilo y le vamos a hacer unos nuditos simples, yo siempre hago uno o dos normalmente hago dos, no me gusta dejar solamente uno pero en este caso ya yo había hecho un nudito anteriormente, antes de llegar a este punto entonces no lo asegure más, pero acá luego de que hagamos el nudito pasamos el hilo a la parte de atrás y cortamos el excedente, ya aquí estaría nuestro arete terminado aunque en esta parte que se ve un poquito hundido, ustedes van a ver ahora, miren como quedan los dos aretes, miren que bonito se ven en lo personal este arete me gusta mucho y se vende bastante bien, ven en la parte necesita que se ve como hundida porque la perla quedó levantada, queda plana, entonces aquí podemos poner perfectamente un topito con nuestro pegamento E6000 y también podemos poner un anzuelo ya enganchado en las mostacillas si quieren que el arete quede colgando, lo pueden utilizar también como dije, lo pueden utilizar como arete colgando como les dije anteriormente o como un arete que vaya pegado en la hora, chicas y aquí le tengo la sorpresa que le dije antes, tenemos un canal nuevo acá en la plataforma de youtube donde estaremos subiendo los asesorios para nenas o para niños, ya sea manualidades para ello, para cumpleaños, para actividades, ya como son cintillos, tutú, diademas, moños, lazo y un sinnúmero de cosas para embellecer a sus chicos, así que los espero por allá, recuerden tengo redes sociales y se los dejo en la cajita de descripción.